La clave para una buena salud es la alimentación. Los suplementos alimenticios de Atomy están enfocados en complementar las deficiencias alimenticias que los suelos desgastados y el frenesí de la vida diaria puedan causar en nuestro organismo. Consigue un equilibrio de tu salud mediante la nutrición y los suplementos alimenticios de alta calidad y de origen natural que Atomy tiene para ti y tu familia. Empecemos con la joya de la corona, el Atomy Him. Es un producto 100% natural y orgánico formulado por el Instituto de Investigación Atómica de Corea. Es especial para fortalecer la médula ósea y el sistema inmune. Fue creado tras 8 años de investigación por Kaeri para proteger a los trabajadores de las plantas atómicas. Cuenta con 4 patentes en Corea y 3 patentes internacionales. Es un producto natural basado en medicina oriental de 5.000 años de antigüedad, elaborado a partir de extracto de hierbas con alta tecnología. Sus ingredientes principales serán el Angélica gigas, Siridium officinal y Peonia japónica. La sinergia de estas tres plantas más la miel de panal y otros componentes que contiene dan como resultado un producto con un gran poder nutritivo para fortalecer la médula ósea. Gracias a este fortalecimiento se mejora la calidad y cantidad de los glóbulos rojos, una cantidad adecuada de leucocitos, aumento de plaquetas y formación de anticuerpos. La dosis recomendada es de dos sobres al día, pero si solo deseas mantener tu buena salud y llenarte de energía, con un solo sobre al día notarás grandes beneficios. Más energía, mejor descanso, mejor humor, un mejor tú. Disponible de dos maneras, una caja con 10 cajitas individuales que contienen 6 sobres cada una, haciendo un total de 60 sobres por caja, o el paquete especial de 4 gin a un precio especial. El Alaska Eomega 3 es elaborado a partir de aceite de pescado refinado, un pez llamado abadejo extraído de un área higiénica en Alaska. Tiene una tecnología de refinamiento de alta pureza de más del 65% de EPA y DHA. Contiene aceite de pescado refinado, vitamina E para evitar la oxidación de los ácidos grasos y aceite de cúrcuma, un desinflamatorio de origen natural. En presentación de 180 pequeñas cápsulas de 550 miligramos que te ayudarán a facilitar su consumo. La dosis recomendada son dos cápsulas una vez al día. El ser humano es incapaz de generar su propia vitamina C, por lo que deberá incorporarle a través de la dieta. El Atomicolor C aporta 140 miligramos de vitamina C extraída directamente de 5 tipos de alimentos en un sobre de 2 gramos con un delicioso sabor a mango. La presentación es una caja con 90 sobres de 2 gramos cada uno. Fomenta un sistema inmunológico saludable, mejora la síntesis de colágeno y protégete de radicales libres gracias a la vitamina C extraída de frutas y verduras. El té puer es un té verde fermentado que fue consumido única y exclusivamente por la nobleza china durante cientos de años. Ha demostrado ser eficaz para mejorar la digestión y como un agente quemador de grasas. El Atomic Tea es extracto de té puer. Cada sobre equivale a 33 tazas de cualquier té puer que pudieras encontrar en el mercado. El ingrediente clave es el ácido gálico, un compuesto al que se le atribuyen diversos efectos biológicos benéficos para tu salud. En cada sobre de Atomic Tea consumes 35 miligramos de ácido gálico. Este ácido también puede beneficiar a los pacientes con diabetes mediante la activación de la liberación de insulina por las células pancreáticas. Pero ojo, no sustituye a los medicamentos para la diabetes. Pero eso sí, Atomic Tea es tu mejor aliado para reducir tus niveles de colesterol y grasa corporal. La presentación disponible es una caja con 30 sobres. La espirulina es un alga color verde o azul famosa por ser una fuente importante de proteínas, vitaminas y minerales, por lo que destaca por su alto valor nutritivo. En general, contiene 18 tipos de aminoácidos, 15 tipos de ácidos grasos, 13 tipos de minerales, 12 tipos de vitaminas y 5 tipos de sustancias antioxidantes. Algunos expertos la recomiendan como un complemento dietético y nutricional que podría servir para prevenir problemas y enfermedades. Además, es útil para el tratamiento en el caso de que ya se hubieran manifestado patologías tales como la diabetes. Tiene una proporción de proteína superior a la de otras fuentes y gracias a que carece de celulosa, es mucho más fácil de digerir, por lo cual incluso personas con mala absorción intestinal podrán aprovechar toda la nutrición. Atomic 100% Pure Espirulina. Lo que la hace especial es su calidad de ingredientes, su tecnología y las cápsulas a base de plantas sin olor. La manera más cómoda de consumir espirulina fresca de alta calidad. Su tasa de digestión es del 95% o más. Disponible en una presentación de 120 cápsulas por botón. Solo dos cápsulas con agua todos los días para mejorar tu salud.